¡Estoy bien! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡La maravilla! Entro con el bajo, es castigable a esta con 14 frames, pero queda medio agachado. ¡Ojito ahí! ¡Excelente! ¡Ah! ¡Ah, la pared! ¡Muy buena! ¡Correcto! El wall carry para ejecutar ese daño. ¡Castiga! ¡Nice! Por parte del Sergi Master. ¡Oh! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Positivazo! ¿Lo puede responder? ¡Ojo, atento! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Maravilla! Llevándose la primera bolita, Crespo, DDO, Misterio, la maravilla. ¡Ok! Empezando muy bien la maravilla, ¿eh? Buscando siempre el backdash, la distancia, y lo que tiene Ana es la sorpresa. Si es un bajo, sale bastante rápido, confirmó el counter, y simplemente definió con un buen ladeo. ¡Ok! La maravilla. La maravilla llevándose el primer round, pero despierta Sergi Master, aplica el WS. ¡Vamos! La pared muy cerca. La pared, excelente, rápido, Sergi Master con la respuesta, sacó un perfect, y esto se pone un round para cada uno. Las siete letras doradas, Sergi Master, el primer perfect de esta contienda. Muy bien, la maravilla. Mixeando con el bajo. Bajo que saca combo. Correcto, a la pared. El máximo daño. Nice. ¡Uy! ¡Ok! ¡Ok! Lo dejó para meter más comandos, creo yo, pero al final tropeó. ¡Correcto! Para que no respondas. ¡Ah! 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 ¡50-50! Nuevamente, nuevamente, el mixeo. ¡Qué frialdad de la maravilla para meter ese bajo en contra de la pared! ¡Casi perfect! ¡Wow! ¡Me da miedo la maravilla, Crespo! La maravilla, señores, mostrando toda la categoría, ¿eh? Es el único ser humano que domina todos los Tekken. No, no, no. Así no es. Es el único Tete humano que domina todos los perdonajes. A un solo nivel, muy bien. A un solo nivel. Esa es la forma correcta de decirlo. La pared maximiza el daño. Tranquila, la maravilla que va adelante. Entra en positivo. ¡Más cuatro! ¡Lo sabe! ¡Muy bien! ¡No! ¡Pasó! ¡Dios! La maravilla, mostrando la categoría, señores, con ganas. ¡Ah! ¡Buen nivel, eh! ¡Buen nivel! Me sorprende, sobre todo, cómo hacen los mix-up. Entra, se agacha y aplica el bajo rápido. La frialdad, la frialdad que tuvo para meter esos dos bajos de tanta presión que puede ejercer en contra si se llega a bloquear para lanzarlos tan descaradamente en contra de Sergei Master. ¡Dios mío! ¡Muy bien por parte de la maravilla! ¡Llevándose la primera victoria! Esto es Luzer y nos encontramos en Toritos ESG Arena Crespo y estoy muy feliz, muy, muy feliz de poder castear contigo estas grandes, grandes batallas. Ok, vamos entonces. Siguiente win, escenario abierto por parte de Sergei. Necesita controlar, necesita ganar, que es importante para él. Y quizás forzar un tercer win, no se sabe. El cambio de escenario simplemente es válido. Ahora, el tema de los personajes lo mantienen, claro que sí. Vamos a ver cómo arranca este segundo win. Tranquilidad, por parte de la maravilla que dice, voy ganando. Otro en stands, buscando, ojo que ese stand tiene el low parry automático, ¿verdad? Sí, sí. Cuando Ana levanta una pierna a la altura de la rodilla, el low parry automático es terrible, porque a diferencia de Negan o Ley, se saca el combo y es maximizable el daño, en este caso la maravilla. Con eso va a intimidar un poco las entradas que tiene Safina, sobre todo en las posiciones que pokean y bajan. ¡Oh! ¡Había poquito! ¡Muerto! ¡Oh! ¡Terrible! Se la tenía guardada la maravilla. Sabe los comandos. Se metió, ¿eh? Se metió a la habitación del tiempo y sale con el 1-2, muy tranquilo. La maravilla va ganando. Ok, quería entrar en stands, anticipación perfecta. Sergi, aplicando la garra, no, no llegó a tiempo. Usando el backdash, se agachó al tiempo, no pudo castigar la maravilla increíble. La stands, el diagonal 1, el backdash, la distancia de misterio. Uy, tranquilo, va adelante en cuanto al primer round ganado. Ya muy sereno, la presión tiene que ejercerlo. Obviamente, Sergi Master, porque va perdiendo, ¿eh? ¡Oh! ¡Ajá! Confirma, muy bien. Es el launcher, bombito pequeño, pero muy eficaz. Va a buscar el 50-50, el castigo en whiff, el running, señores. Cuidado, la maravilla. Tiene las armas. Ok, eso tiene castigo, lo sé. ¡Oh, Dios mío! Confirma el bajo, tengo miedo a lo que pueda pasar. ¡Oquito! ¡Como reset! ¡Como reset! ¡Uy! La maravilla. ¡Controlando el encuentro, señores! ¡Dios, Dios, Dios! Dos rounds a cero y se puede a match point de dejar en carrera a Sergi Master. Crespo, no, 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 no. Vamos a ver cómo es. Excelente. Es el alevante, maravilla, sorprendiendo aquí, dándonos este gran espectáculo. En el SG Arena Doritos nos encontramos a una bolita, 45 segundos en el marcador para que pueda liquidar a Sergi Master. Sergi Master necesita ganar estas dos bolitas, necesita hacer una remontada épica y de esta forma igualar la contienda. Crespo, pero la maravilla sigue mixeando, sigue mixeando, sigue comandeando, tratando de lanzar la ejecución correcta. Lo cortó, lo cortó, Crespo lo cortó y está avanzando. Intención por ahí de buscar el Rage, pero muy atento, salieron los comandos de Safina, salieron demasiado rápidos. Buscó el counter, lo consiguió, dos a uno, aún adelante la maravilla, empieza a mixear, empieza a mixear y ya tengo miedo de lo que pueda pasar el bajo. Otra vez la confirmación de la maravilla, el bajo, que sale rápido buscando el combo reset. Ok, ya tiene mucha vida consumida Sergi Master. Está nuevamente el bajo, nuevamente el bajo, combo reset señores. Acaban de dejar en carrera a Sergi Master, nada más y nada menos que misterio, misterio la maravilla. Ay, Dios, Dios, lo que está pasando. Y lo celebra, te digo, eh, y lo celebra. Palma, muchachos, para Sergi Master, que acaba de ser eliminado en este torneo, pero igual llegó Alto Pocho dándonos un gran espectáculo. Y la maravilla ahora en contra de Abel del Maestro. Muy bien, ya tenemos a los cuatro clasificados, a los cuatro que siguen en carrera, dos por winner, dos por loser. Una sorpresa absoluta, lo que acaba de pasar, acaba de dejar en carrera a Sergi. Ok, nada más y nada menos que, bueno, por ahí, su compañero detiene en algún momento misterio la maravilla. Qué gran nivel, Cogana, eh. Qué gran nivel lo mostrado por la maravilla. Ese bajo sale a una velocidad que los reflejos ni te alcanzan, te digo, eh. Te dije, te dije, Crespo, te dije, te advertí. Sí, la maravilla ha estado practicando en contra de Zafina, ya que los mix-ups esta vez ha sido más a favor de... Los mix-ups han sido más a favor de él al tratar de defenderse donde debía, al tratar de cubrir los bajos que tenía que cubrir. Listo, y ahora nos vamos a la pelea de winner, Crespo. Así es.